No te extrañes si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, dueño mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, doy cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que te cansaste de mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, dueño mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, dueño mío que me hiciste, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que te cansaste de mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, dueño mío que me hiciste, que no te konsepto